Cormacarena junto con los niños de Guardianes de Cuencas y Acopram Junior te estamos invitando a que nos colabores con el medio ambiente reciclando y guardando los desperdicios en las bolsitas. Cormacarena llegó a más de mil personas durante la campaña de sensibilización realizada en el Día Internacional del Reciclaje con el apoyo de los niños de Acopram Junior y Guardiancitos de Cuenca. Por medio de la actividad se genera un espacio de diálogo entre los adultos niños que transitaban por el lugar. Impacta más que un niño le enseñe a un adulto cómo debe reciclar, no botar las basuras desde los carros que es lo que generalmente hacemos. Entonces la idea es generarle el impacto con los niños para que los grandes empecemos a tomar conciencia de que si reciclamos y cuidamos el medio ambiente podemos salvar todavía el planeta. En la jornada fueron entregadas un millar de bolsas duraderas que promueven la disposición adecuada de los residuos sólidos, evitan el uso masivo de bolsas plásticas y contienen un mensaje que da a conocer los puntos de recolección de pilas y baterías en Cormacarena. Bueno me parece excelente porque aparte que debemos hacer caso en el tema de cuidar el medio ambiente, nos ayuda también en la ciudad, que bastante necesitamos mucho cuidado en la ciudad. Aquí de una vez la voy a colocar para que lleguen y vaya cada uno depositando la basura e incluso nos la deje dentro del carro de una vez. Me parece muy bien y ojalá se haga más popular en toda la ciudad. Los niños comprometidos con los recursos naturales presentaron una postura definida frente al tema de la conservación del medio ambiente y de la conciencia que debe ser formada en todos los ciudadanos para el cuidado de nuestro planeta. Porque ellos están entendiendo que el planeta tiene que estar, que lo tenemos que ayudar y que el planeta también necesita que lo cuidemos. Cormacarena se extensiva la invitación a la comunidad para que inicien procesos de separación en la fuente con el fin de aprovechar los elementos que puedan ser reutilizados o reciclados y a reducir las cantidades de residuos sólidos en el hogar.